Vamos a poner un arrocito blanco, bien lavadito. Bueno, en este caso estoy utilizando el arroz yasmín, estoy utilizando el arrocito yasmín, el arroz yasmín. ¡Suscríbete al canal! Y voy a agregar la sal de Himalaya. Vamos a revolver. Hoy estoy utilizando el arroz yasmín, pero todos saben que también uso el brown balsati. Brown basmati raíz, que es muy bueno. Lo puedes comprar en Amazon, en Publi lo consigues, pero lo consigues en Publi, en paquete pequeño. Y en Amazon puedes conseguir una bolsa más grande, con mejor precio. Es muy bueno, muy saludable, salud es vida, digno tesoro. Pero estoy utilizando hoy el yasmín. Vamos a ponerle el agua. Siempre le echo un poquitico más del agua. Un poquitico más del agua que de la cantidad de arroz. Siempre le echo un poquitico más del agua. Siempre le pongo más. Ya tiene la sal de Himalaya. Me gusta ponerle... En este caso hoy le voy a añadir, le voy a poner un poquitito de... Chilantro. Queda muy rico. Muy rico. No mucho, bien poquito. Muy rico. Voy a proceder a ponerle la tapita y bajarle la candela. Y bajarle la candela. Muy buena la sal de Himalaya. Recuerda que también les anuncié esta sal de Himalaya Pink, que es muy buena. La Pink. Mire ya cómo va en el fondo, porque yo la utilizo mucho. Es muy buena, muy saludable. Y esta también recomendada. Le recomiendo la grasa saludable. Y le recomiendo también este aceite de oliva espectacular. Que es muy bueno. Y ya saben mi lema en la cocina de Bárbara. Salud es vida, divino tesoro. No hay nada como la comida hecha en casa. Y recuerda que el primer médico eres tú. No hay medicina que cure sin una buena alimentación. Bendiciones.